Sabes bien que yo muero por ti De mi vida eres tu mi razón De mi corazón es mi latir Y me quita la pena tu amor Hace lo que pase siempre juntos Como guerreros siempre luchando El Daniel y la Alba son uno Jamás nadie podrá separarlo Sabes bien que me muero por ti, vida mía Tú eres la estrella que a mí me guía Sé que pasemos malos momentos Eres tú la estrella que me guía a mí Mis pasos en ti y mi caminar Vamos a seguir luchando juntos cada día Sabes por ti lucho por ti Que te lucho por ti en ti y mi alma La vida más importante Ay, lo sabe Nacieron del fruto del amor Mis gemelas que son mi vivir Ellas son mi vida, mi pasión Y por ella me muero de amor Y lo que Dios nos ha regalado En su vientre ya se transformando Se llama Daniel como su padre Sin hacer ya lo estamos amando Sabes bien que mi vida, mi amor Sabes que mis niños son los que más quiero Que en mi casa siempre es lo primero Y el motivo por el que he luchado Cada día despierto y soy feliz Porque tengo tan cerca de mí Porque tengo tan cerca de mí Yo guardé los míos y mi casa siempre Sabes por ti lucho por ti en ti y marea Y la tristeza de hoy Que este amor que yo siento Que este amor que yo siento Mi alma no habrá que lo paguen Solo más grande que eso Que soy lo más importante Sabes que mi vida, mi alma no habrá que lo paguen Solo más grande que no lo haga Y la tristeza de hoy ¡Suscríbete al canal!